Bien, junto con el trío MJC que pasamos la semana pasada, se actuó una orquesta formada con músicos y que lo dirige un personaje, un director, que ya nosotros lo hemos conocido por la guitarra, Juan Ciampoli. Juan Ciampoli, de quien hemos escuchado el concierto de Aranjuez completo y otras obras más allá en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Juan Ciampoli dirige entonces la orquesta y MJC hace su actuación junto con él. Juan Ciampoli, de quien hemos escuchado el concierto de Aranjuez completo Juan Ciampoli, de quien hemos escuchado el concierto de Aranjuez completo en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Juan Ciampoli, de quien hemos escuchado el concierto de Aranjuez completo y MXC concierto de Aranjuez completo Juan Ciampoli, de quien hemos escuchado el concierto de Aranjuez roommates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!